hoy el niño de vida ha dejado por fin las drogas no es cierto el problema es que no sabe dónde no me tiene entretenimiento para no hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de no me siento no es nuevo ya está usado tú no opinas el día de hoy les traigo mi reseña sobre star wars the last jedi de la ciudad y esa continuación directa de force awakens si literal empieza donde terminó la anterior esto más o menos por hablar de rey que es cuando se encuentra con luca porque de por sí en la introducción de créditos que nos dan en todas las películas de star wars dejan de entender que hay como que un hueco entre el anterior capítulo y ésta hay algo ahí que no cuadra muy bien y ese es el primer error que para mí comete esa película o más bien la historia de esta película hablando de la historia es el problema principal con esta película ya que la mitad de la historia podrían haberse ahorrado después termina valiendo que eso esa primera mitad de la película y hace que se sientan lenta sus dos horas y media que dura se acabó el vídeo y muchas cosas simplemente parecen darse por casualidad personajes y situaciones ocurren por pura otra vez me fue la p*** palabra más reacciona estúpido personajes y situaciones ocurren por pura conveniencia de los protagonistas y se siente bastante forzado en la historia y comenta de los mismos errores cometió de force awakens si de por si el anterior capítulo se sintió como un remake del episodio 4 este vuelve a ser un remake pero desde episodios 5 y 6 y otro de los errores que comete es volver a desperdiciar a los personajes tanto principales como secundarios por decir uno de ellos el capitán phasma o la capitán phasma vaya que aunque al contrario de la película o del episodio anterior más bien tiene sus 5 o 6 minutos de gloria la vuelven a mandar al carajo de una manera espectacular como a ti exacto que lo que se es imperdonable es lo que hicieron con personajes y antagonistas principales porque se había prometido revelar secretos y contar historia de esos personajes para saber por qué tienen tanto poder de dónde vinieron etcétera y se burlaron ahora sí que como como dice que los tres nos dieron en que en su madre en su puta cara exacto para muchos ha sido una completa burla el cómo manejaron esto porque simplemente nos engañaron eso es publicidad engañosa también no quiero decir spoilers aunque podría porque estoy muy enojado pero no daré por puro respeto a las dos personas que están detrás de cámara que no se han nada que bueno que no ha podido porque eres rico sí maldito rico y se va a la premier maldito no de hecho con sus amigos con sus amigos fue por estreno y ni siquiera pagado de verdad es bastante molesto como desperdiciaron estos personajes porque sí lo hicieron no es sólo que que hayan mentido con las cosas que que dijeron que iba a ver en la película sino que de hablas no puedo decir más para no espolear pero simplemente fue un desperdicio de los personajes también hicieron una serie de cosas con los personajes que yo creo que podrían haber hecho de una manera distinta porque no sé qué van a hacer en el próximo episodio simplemente por problemas de de existencia de estos actores por así decirlo no voy a decir más espero no me hayan entendido muchachos yo sí yo estaba en instagram de igual manera la banda sonora ya por hablar de otra cosa ya ni siquiera destaca como en anteriores películas episodios como los ángeles azules qué me imagino a los ángeles azules en la película y volvemos a tener por lo menos para mí a los mismos personajes personajes desesperantes por así decirlo al mismo antagonista chillón haciendo berrinches la misma protagonista este como se dice en español power power chico poderosa no chico poderosa no va a son de tener otra cosa pero si tienes la idea la misma chica que todo lo puede hacer y no sabemos ni por qué terminas y ya no hartaban de estar aquí afuera todos machista opresor de la mujer y también el otro que trata de hacerse el héroe pero simplemente termina siendo un desastre y termina sin ayudar en nada prácticamente aquí lo único que logra destacar es el personaje de poda bueno y ya por hablar de los nuevos protagonistas los anteriores tienen sus momentos de gloria que es algo de lo mejor de esta película lo que sí tengo que destacar de ella tienen momentos bastante buenos bastante nostálgicos pero al final vuelven a desperdiciarlos de hecho mark hamill ya se había quejado de lo que habían hecho con su personaje de luke skywalker y si tiene toda la razón y sus momentos de gloria no bastan para tratar de de corregir esto repito una de las cosas buenas de esta película es esos momentos principalmente con los protagonistas anteriores que son son muy buenos y son bastante nostálgicos para los fans antiguos pienso yo no quiero no puedo decir más para no spoilearles pero para mí la tortura de dos horas y media de esa película valió vale un poquito la pena por por ver estas escenas y realmente creo que es lo único bueno que encuentro de esta película me queda claro que esa nueva trilogía no es para este para las generaciones anteriores los fans que crecimos con las otras trilogías y el universo expandido y todo eso sí me queda claro que es para los las nuevas generaciones y los milenials como escuchó un comentario por ahí en una tienda me quedé chismoso escuchando lo que decía pero incluso cada vez se sienten más como las recientes películas de marvel ha dicho el humor que tiene esta película que es una de las cosas de las que más se ha quejado la gente yo no pienso que estuvo de todo mal si tiene sus buenos momentos pero si tiene tiene humor en algunas escenas en las que no tiene nada que ver y rayos no puedo decir más porque tiene que ver con spoilers para menos yo no pienso que sea una de las peores cosas de la película pero si se siente como que se va encaminando al humor de las más recientes películas de marvel al final todo es disney ya casi todo es disney nunca lo que no saben ellos es que ya somos disney también ya los compraron ayer ya no puede hablar mal de marvel por 20 pesos y se vendió bien barato ¡DENUNCIO! ¡LALIU! ¡LALIU! ¿Quién pierde la mano? ah no voy a decir nada sobre eso tu padre pero pero sammy que les voy a explicar lo más importante de la película dar bien eres el padre de Luke ah no mames no se lo esperaban era muy joven no lo veía venir ¿qué? jajaja ¿quién es Luke? jajaja para finalizar de verdad esta película no merece más de un 70% de calificación páginas de las que yo siempre he dudado como jajaja RONTED TOMATOS jajaja perdón 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 vendiendo un taquetos que la califica con más de 90 y se tiene como la mejor de 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 todas las películas de Star Wars no de verdad que no si dejo mi fanatismo de lado y me concentro en ella como una película el simple hecho de que hayan desperdiciado sus personajes principales y de que la mitad de la historia termine valiendo queso eso ya no es para tenerla ni para un 80 y repito se sienten sus dos horas y media se sienten lentas y si tiene giros de trama que llegan a sorprender pero más bien se siente que los pusieron para poder alargar la película y darle más emoción porque realmente ni siquiera tiene una historia tan impactante ni tan importante como anteriores películas sin contar The Force Awakens que es un remake así que y solamente por esas escenas que que nos regaló la película que valen la pena realmente yo la dejaré con un 70 de calificación porque The Force Awakens de hecho tiene un 65 así que sí me quedaré con ese 70 y podría bajarlo más de verdad no me ha gustado nada lo que han Perdón Recuerdenme quitarle las drogas antes de grabar este wey No que las había perdido Ah si cierto Es que no las perdió se las escondí wey Claro esta es su opinión personal así que no me maten en comentarios por favor Ya sin más que comentar pues esta fue mi reseña sobre Star Wars de las Jedi esperaba que los muchachos aquí la hubieran visto también para comentar hacer un pequeño debate tal vez cuando la vean podamos hacerlo hagamos un análisis más profundo de esa película de hecho sí me gustaría hacerlo tal como lo hicimos con Thor Ragnarok y ya será con spoilers por supuesto No olviden visitarse en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y por supuesto aquí YouTube para nuevo contenido también les dejaré en las redes sociales del señor Niño David para que lo visiten porque pues nadie lo visite tampoco Les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo Que seguramente el video sale en esas fechas Sí seguro, no no espero que sea hoy al menos Y espérenos para el nuevo contenido esperamos empezar con el pie derecho el próximo año Ya sin nada más que decir yo soy Yadlo Fonseca ¿Dónde estoy? David Ortiz Me pregunté si un inválido que no tenga un pie derecho cuando se pare siempre le irá mal Me da miedo contestar tu pregunta Yo siempre me levanto con el pie izquierdo Esto fue todo por ahí, nos vemos en el próximo video Hele 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 ¡Gracias!